Estamos desnudando el alma a la luz Puntiéndola de aguantes en el cuero Cargándonos la noche contra el sueño Como si fuéramos los últimos tangueros Y somos por amor un misterio Hermanos clandestinos del esbrío De las metáforas de Cátulo y Homero Y Chacolín y de los últimos tangueros La luna es un guarón que nos acuna Meciéndose en la voz del bataleón La luna amarga tiene targa la mañana La voz amiga que se da en la confesión Sentido negro juguales que no pares Que salga de tu jaula una aludión De madrugadas y de noches sin ojeras Que ladró las entreveran con el sueño Se va a Buenos Aires soñador Con aires, bataclanos y diqueros Trepando el berretín del siglo nuevo Para amurarnos a los últimos tangueros Que importa si de todo lo que pianta Hay algo que algún día va a devolver Y si la vida nos olvida el agujero Por ser los últimos seremos los primeros La luna es un guarón que nos acuna Meciéndose en la voz del bataleón La luna amarga tiene targa la mañana La voz amiga que se da en la confesión Sentido negro juguales que no pares Que salga de tu jaula una aludión De madrugadas y de noches sin ojeras Que la aurora se entrevera con el sueño del licor